CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Los kayak y remos de Barranca Bermeja y Santander se pulen para la versión número 12 de la Copa Colombia de Canotaje que se cumplirá del 13 al 15 de julio próximo en la capital huilense, Neiva Javier Pérez, profesor de canotaje del municipio, nos comenta cómo vale preparación de los deportistas Todo el equipo de Santander es netamente barranqueño Todos los deportistas son de aquí de Barranca y entrenamos aquí en la Ciénaga San Silvestre Nosotros entrenamos todos los días, de lunes a sábado, de lunes a viernes, entrenamos de 7 a 9 de la mañana con la selección de competencia El profesor explicó que el club representativo del departamento visiona instalarse a partir de esta competencia en otros escenarios deportivos para que cada uno de los integrantes pueda demostrar sus habilidades y destrezas en los cuerpos hídricos del país Se va a clasificar para el campeonato de los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se va a realizar en Chile, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud Se va a clasificar también para el Panamericano de Juniors 23, que es en Ecuador y es la copa más importante porque es la que tiene más trayectoria en el país sobre el canotaje de velocidad Precisamente, y teniendo en cuenta la relevancia de esta prueba, los deportistas tienen depositadas todas sus esperanzas en los resultados previos que han ido obteniendo con el pasar de los días entrenando sobre el cuerpo hídrico más importante de Barranca Bermeja, la Ciénaga San Silvestre Es así como Dani Palencia, medallista sudamericano de esta modalidad, se prepara Cuatro días de entrenamiento del PSD, pero estábamos en distancia de preparación y ya entramos a la competitiva para entrar a nuestro registro y ser una buena competencia En la grupal estamos proyectando un bote de equipo con compañeros José Rubio o Héctor Morales para si podemos clasificar al Panamericano de calle en Ecuador Finalmente, el profesor Pérez extendió una invitación a los jóvenes para que se animen a participar en este deporte cumpliéndose los entrenamientos de lunes a viernes desde las 7 a las 9 de la mañana para la modalidad de competencia y en las tardes de 2 a 4 para las escuelas de formación y de 4 a 6 de la tarde para las elecciones Estimado usuario, estar al día es posible Póngase al día con el pago de su factura Acérquese a nuestra oficina calle 49, número 1768, barrio Colombia Podrá llegar a un acuerdo de pago y ser exonerado Del 100% del valor de los intereses por mora Únicos requisitos, copia de cédula de ciudadanía, factura de los servicios de acueducto y alcantarillado Estar al día es posible CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio